Gracias, Presidente. Muy buenos días, colegas diputados y diputadas y demás personas que nos siguen en los diferentes medios. Y darle la bienvenida a todas las personas también. Bueno, Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Palacio Legislativo, San Salvador, 16 de septiembre del 2019. Señores Secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 29. Recomendable parcial. La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda se refiere al expediente número 1132-7-2019-1, que contiene iniciativa del diputado Reinaldo Cardoza, en el sentido de esa reforma de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Se explica en la iniciativa, entre otras cosas, que en el artículo 65 de la Ley de Transporte, se regula que el examen para determinar la calidad de poseer las actitudes físicas y psíquicas para optar a la licencia de conducir, así como la enseñanza de los conocimientos y técnicas para la conducción de vehículos, se realizará por centros oficiales o privados, debidamente autorizados por el Viceministerio de Transporte. Asimismo, el mocionante establece que con base a la hermenéutica jurídica, el artículo no autoriza a que los exámenes deben hacerse en ambos lugares, es decir, en centros oficiales o privados, por lo que en lo que respecta al examen psicológico, éste debería hacerse en las escuelas examinadoras, ya que éstas tienen a su cargo la realización de los exámenes teórico, práctico y visual. De igual manera, en la iniciativa, se contempla que aún existiendo disposiciones legales en la ley, en comento, no se estipula de ninguna forma ningún procedimiento práctico para que las personas obtengan su licencia de conducir, lo cual repercute en problemas de tiempo y de dinero para los usuarios que desean obtener una licencia de conducir. En tal sentido, lo que se propone es agilizar el proceso y dejar los trámites engorrosos, que actualmente tardan hasta 30 días o más, sólo para realizar el examen psicológico, aparte de los otros que se dan dentro del proceso de obtención de licencia de conducir. La Comisión, analizando el fondo de los solicitados, concluye que es oportuno y conveniente que esta Asamblea emita dictamen en el sentido de recomendarle al Viceministerio de Transporte y al Director General de Tránsito que tomen las medidas administrativas que permitan agilizar el trámite para la obtención de licencias de conducir y especialmente para que una vez sea cancelado el examen psicológico, ésta pueda realizarse de manera inmediata, sin más dilación alguna, dejando pendiente de analizar la propuesta de reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contenida en el expediente objeto de estudio. Así al dictamen que se hace el conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos consiguientes. Dios unió en libertad y tiene recomendable la mayoría de firmas de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Le ayudo, Presidente.